Siempre tú Por favor no me rompas el corazón Así empezó y alguien mi corazón ya rompió No me rompas más, soy delicada No me rompas tú, alguien mi corazón ya rompió Ya me han roto, sé que se extiende Cuando te abres y no te corresponde Aún duele, adentro duele Mierda